El valle de San Fernando Pa' poder comer frijoles tuve que vender el queso No fue fácil hacer eso Pero gracias a mis padres y a todas sus oraciones Nunca nos pasó un almuerzo Y si un dicho conocido nunca mires para atrás Pero yo lo hago pa' ver de dónde vengo Con la ayuda de mi tío de Guamuchir Sinaloa Bonitos recuerdos los traigo del viejo Voy a darles un consejo Las cosas grandes se logran Cuando el hombre es de palabra Y el no chueco siempre camina derecho Establecí mi negocio y me hice de algunos socios Empresarios de respeto y de prestigio Uno de ellos hawaianos Otros del estado verde Hasta allá les hemos aventado kilos Mi negocio sigue activo Gracias a Dios que es muy grande Y a mi San Judas Tadeo Yo no me meto con nadie Sigo chambeando tranquilo Vamos de nuevo compadre Pura no la empresa Vamos pa' Lupillo Si hablamos de la familia No está por demás decirles que por ellos Tengo al rodillo sin pensar en lo Mis padres y mis princesas Mi cachorro, mi tesoro Para mí ellos siempre son lo más sagrado Tampoco soy un dejado Me con nosotros hacemos compadre Yo soy gente muy sencilla La vida es pa' disfrutarse No para andarte cuidando Ya en los dejo me despido Yo mandé a hacer el corrido Para que me lo cante un norteño en vivo No voy a decir mi nombre Yo no ocupo promociones Más delante en otra historia Se los digo Me corre y cuido lo que digo César, jalele a la coche Que suene la nueva empresa Ya se despide el del valle Los miro hasta nuevo aviso Pura nueva empresa compadre Eso